muchas veces me han preguntado qué son coronas dentales para qué sirven y en qué momento el dentista te tiene que recomendar el uso de estas coronas dentales soy jose antonio navarro y hablaremos del mundo fascinante de las coronas dentales las coronas dentales son aditamentos artificiales los cuales van a proteger mejorar la función y estética de tus dientes en qué casos el dentista te recomienda usar coronas dentales cuando tus dientes se han fracturado por comer comidas duras en algún momento por algún golpe por algún traumatismo si estos dientes han perdido estructura dental lo ideal es poner coronas dentales cuando tus dientes tienen muchas caries y han sido ya curados y recurados por múltiples zonas lo recomendable es poner coronas dentales cuando tenemos pacientes con bruxismo en el cual ha habido amplia pérdida de estructura dental para devolverle la estructura y función tenemos que usar coronas dentales de lo anteriormente hablado que las coronas en todos esos casos las podemos poner sobre dientes pero también podemos ponerla sobre nuestros implantes dentales y la cual homogeniza o da alta estética y función a todos nuestros dientes para que no haya diferencia entre el implante dental y los dientes naturales entre los materiales que mejor resultado han mostrado en las coronas dentales tenemos el circonio el disilicato de litio y la tradicional porcelana cuál es el material más estético comúnmente siempre hacemos evaluación sobre la fluidez color forma tamaño del diente en base también a nuestra cara nuestro rostro no entonces una vez hecho eso el dentista escogerá el mejor material para ti que puede ser en cualquiera de estos tres materiales que ya te he mencionado tenemos el circonio que es un material de avanzada es un material que usamos actualmente mucho y el circonio es usado comúnmente para coronas posteriores comúnmente no en todos los casos podríamos usarlo para anteriores sí pero comúnmente por su dureza su fuerza su resistencia es utilizado en los dientes posteriores el segundo material es el disilicato de litio es un material un poco menos resistente que el circonio y es usado en los dientes anteriores por su alta estética porque se puede combinar con la porcelana feldespática entonces nos da una estética que es indispensable para los dientes anteriores recuerda que atrás necesitamos mucha fuerza y adelante necesitamos menos fuerza pero también estética y el material tradicional son las coronas de porcelana clásica la cual son estéticas pero su punto en contra es que todavía se combinan con un metal por dentro este metal por dentro muchas veces nos da un hilo o un halo oscuro con el pasar de los tiempos alrededor del encino de todas maneras siempre el dentista tendrá la última opción para explicarte y decirte qué material usar para tu caso especial para hacer una corona dental en el diente necesariamente se tiene que tallar el diente pero con la corona dental queda protegida una vez instaladas las coronas dentales uno siempre tiene que ir a hacer un chequeo mensual con el paciente que coincide con la limpieza y profilaxis dental es en ese momento donde uno hace el control de todo aparato protésico de todo aparato que no sea de origen natural muchos pacientes siempre están interesados en el costo obviamente que es muy importante entonces las coronas más costosas son las de circonio de ahí vienen la de disilicato de litio y las coronas de porcelana serían en ese rango digamos las más económicas pero recordemos que el costo beneficio de estas coronas es alta estética alta función una corona cualquiera de estas tres coronas tiene una propiedad muy indispensable que es que se necesiten sus dientes no cambian de color conforme pase el tiempo dos son impermeables que quiere decir que los pigmentos no se depositan sobre la estructura de la corona entonces eso es muy importante para escoger una corona de calidad si desea hacerse algún tipo de tratamiento en coronas dentales no duden buscarnos en los números de teléfonos que aparecen en pantalla o en nuestras redes sociales con nosotros será hasta otra oportunidad hasta luego